¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Comenzábamos hace muy poco una serie de entrevistas con los representantes de las cofradías de la ciudad y hoy continuamos con esta serie porque tenemos con nosotros al comisario de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, Jesús Sueiras. Muy buenas tardes Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando de los actos previstos por la cofradía un año más en una nueva Semana Santa, ¿no? ¿Cuáles son? Pues los actos son los fundamentales, las cinco procesiones en que tomamos parte todos los años. El día dos tenemos a las ocho y media un concierto en el santuario y tenemos el viernes santo un viacrucis también en el santuario y luego pues tomar parte en los actos que organiza la coordinadora, pues el pregón y el viacrucis del día 16. Bueno, y cuando uno ve las procesiones de esta cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, bueno, para que no conozca, ¿no? ¿Cómo es una procesión de la cofradía de las Angustias? Bueno, todas son diferentes. Tenemos el domingo de Ramos la procesión de Jesús, amigo de los niños. Esta era una procesión que en principio era de catequesis. Y luego tenemos el miércoles santo la procesión del Cristo del perdón y María Santísima de los desamparados. El jueves santo tenemos la procesión titular de la cofradía, el sábado la de la caridad y el silencio y el domingo la de la resurrección, junto con la orden tercera y la merced. Bueno, ¿y cómo le podríamos contar a alguien que todavía no ha visto una procesión de esta cofradía? Pues, ¿cómo es una procesión para que se anime, a lo mejor, a verla, a presenciarla? Bueno, yo creo que la gente de Cerro y la comarca las conoce de sobra. Porque, aunque sí que hay una evolución, es lógico en el tiempo, pero las raíces son las mismas. La forma de desfilar es la misma, la de llevar los plonos igual. Y entonces, pues yo lo que puedo hacer es animar al que no la conozca a que venga y luego opine. Bueno, ha hablado de una evolución. ¿Cómo describiría esa evolución de la cofradía durante todas las Semanas Santas, no de los últimos años? Bueno, en los últimos años hubo unos años, por un lado, de bonanza. Y entonces, pues, le hemos pegado un cambio no en lo esencial, sino, por ejemplo, hemos puesto capas a todos los tercios. Esto no fue una idea nuestra. Eso se había hablado ya hace más de 50 años. No pudo ser y llegó el momento en que poco a poco lo hemos hecho. Bueno, hemos cambiado los lachones antiguos de madera muy pesados por unos actuales de metal que, además, tiene la particularidad que la parte de arriba pueden llevar una tulipa o una cruz. Pero cuando las procesiones son diurnas, la tulipa no pinta nada. Hemos adquirido dos bajos. Los teníamos en alquiler. Por fin hemos podido hacernos con ellos. Hemos restaurado en estos años la imagen de la Virgen. Mantenimiento de tronos. Hace dos años nos metimos con el que peor estaba, que era el del Cristo de la Agonía. Es un trono maravilloso. Tiene 60 años y estaba en muy mal estado. Primero por el tiempo, por las inclemencias de procesiones con lluvia, y luego también, pues, por barbaridades que tal vez, con no mala fe, se hicieron como hace unos años que a alguien se les ocurrió limpiarlo con Sosa. Estaba en un estado lamentable. Hace dos años, prácticamente, cambiamos. Todas las piezas estaban mal. Los apliques, el suelo, los paneles laterales. Esto se ha hecho en la misma cofradía. Prácticamente, por dos cofrades, los bocares de mantenimiento, y luego las tallas, se ha hecho candidormida. Y ahí nos tuvimos que quedar. Y por fin, este año, ya hemos reparado también, prácticamente hecho nuevo, los cuatro faroles, tipo galeón que lleva. Esto es, en esencia, lo fundamental. Bueno, ¿y hay alguna novedad, no sé si en lo que es el itinerario o en la vestimenta respecto al año pasado, respecto a este? Es decir, del año pasado a este, ¿hay alguna novedad? No, en itinerario seguimos con el mismo. Esperamos, porque debe estar a punto de llegar, una cruz guía nueva y una bandera del Papa. Ya que la cofradía es pontificia, pues hemos pensado hacer una bandera del Papa. Las dos son donaciones de varios cofrades. Han hecho su derrama, digamos, y la han encargado. Y la cruz guía es también donación de un, en este caso, de una cofrade. Y eso es, en esencia, lo nuevo que se puede observar. Hablaba antes del recorrido. ¿Cuál serán los recorridos de las procesiones? Bueno, los recorridos nuestros son siempre partiendo del santuario y regresando a él, venir por el barrio de la Madalena y el jueves santo por el barrio de Esteiro. El sábado santo, en cambio, la procesión es del santuario a San Julián, donde se hace la ofrenda de la limosna al Hospital de Caridad, y regresa al santuario. Bueno, normalmente cuando se hablan de itinerarios por las calles de la ciudad, pues a veces se dice, bueno, esta calle es más propicia para una procesión, esta es menos, ¿no? ¿Qué evaluación puede hacer usted de las calles de Ferrol para estos actos? En principio, la nuestra es no pasar la calle Dolores, porque entendemos que está muy mal diseñada para una procesión. Hay bancos a un lado, arbolitos al otro. Entonces, para nosotros, lo importante es recorrer el barrio o parte del barrio, venir al centro y luego coger las dos calles más procesionales, que son Real y Madalena. Son las dos que tienen más, digamos, empaque por una procesión, sobre todo si se hace de noche. Bueno, hablamos ahora de la propia cofradía de nuestra señora de las Angustias, ¿no? ¿Cuántas personas la integran actualmente? Hoy por hoy, cofrades en activo hay 414. No quiere decir que todos salgan en procesión. Hay mucha gente que por ser mayor o por el motivo que sea o por estar fuera, no salen en la procesión. En la calle, estos últimos años, acostumbramos a poner sobre 250 cofrades. Estos son el cofrade que procesiona. Bueno, algo más de la mitad. Un número 414, que no sé si está satisfecho usted con este número. Le gustaría que la cofradía creciera más, ¿no? Bueno, más, pero no mucho más, porque la considero que está compensada. Tal vez, algún tercio, querríamos que fuera un poquito superior, pero para el espacio y número de tronos que sacamos a la calle, lo considero bien. Bueno, cuando habla de compensada, ¿también piensa en las edades de los cofrades o no tiene que ver, las edades de cada cofrade? No, no. Las edades de los cofrades no, no tienen nada que ver. Lo que tiene que ver, que no sea una procesión excesivamente enorme para el número de pasos que tiene. Y eso es lo que pretendemos. Bueno, no sé si en los últimos años ha variado mucho este número de cofrades, hasta llegar a 414, si ha habido muchas altas o muchas bajas. No sé cómo ha sido esa evolución. Me atrevo a decir que se compensan, altas con bajas. Hay normalmente un momento, sobre todo en los jóvenes, que no quieren salir, se dan de baja, pero muchos vuelven cuando tienen más edad. A esto se le une también, que es una cofradía muy familiar, en el sentido de que mucho cofrade se da de alta porque lo era su padre o lo era su abuelo. Entonces vamos más o menos igual.